Isaías, por favor, venga lentamente, amigo, venga lentamente, Isaías, venga, venga, venga. ¿Qué te parece? Le damos un aplauso, cuente, por favor, un aplauso. Ella dedica con una excelentísima canción a su nombre, con su esfuerzo, con su sueño. ¿Qué te parece? Le damos un aplauso, cuente, por favor, un aplauso, cuente, por favor, un aplauso, cuente, por favor, un aplauso. Le damos un aplauso, cuente, por favor, un aplauso, cuente, por favor, un aplauso, cuente, por favor, un aplauso. Así eres tú. Le damos un aplauso, cuente, por favor. Le damos un aplauso, cuente, por favor, un aplauso. Tú vas más allá, tú vas más allá, yo soy mi repasión, déjame decirte que te quiero. ¡Venga el aplauso, cuente, por favor, un aplauso! Ya la pareja se caminan los dos Se caminan los dos hacia el escenario Ahí, ahí, chiqui Y adiós